El octavo encuentro internacional de investigadores y estudiosos de la información y la comunicación ICOM 2015 sesiona por estos días en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Entre los invitados que prestigian el evento figura Graham Murdoch, profesor de la Universidad de Lowbrook, Reino Unido y autor de más de un centenar de artículos en el campo. En conferencia magistral, Murdoch abordó en su conjunto la comunicación, la economía y la ecología como maquinarias de crisis y renovación. Términos como egoísmo neoliberal y cultura selfie fueron introducidos por el catedrático en una postura crítica ante la enajenación tecnológica de las personas, que en su mayoría tienden a perder el interés en el mundo que los rodea para centrarse en ellos mismos. El consumo excesivo de los dispositivos tecnológicos que hoy día se emplean como instrumentos para la comunicación tiene un alto costo medioambiental. Fabricarlos implica el consumo desmedido de recursos naturales. Según Murdoch, hay todo un rastro de sangre y explotación detrás de la tecnología. Tecnología que además se integra aceleradamente a nuestras vidas como un elemento clave. En este escenario, el también fundador del Center for Mass Communication Research abogó por la necesidad de defender lo común digital frente al monopolio de la cultura y la interacción social que ostentan compañías como Facebook o Google. Tienen la ambición de tenerlo usted dentro de lo que llaman su familia. Ellos no lo quieren. Ellos no quieren que usted sea una persona libre. Quieren que sea una persona para la compañía. Y ese es uno de los grandes retos, reabrir estas tecnologías para que no sean sus dueños y para poder utilizarlas con muchos propósitos. No solo los propósitos para los cuales han sido diseñadas. Estas compañías controlan no solo las comunicaciones, sino la robótica, los satélites, la inteligencia artificial. Es una gran concentración del poder que está determinada o controlada por tres o cuatro jóvenes estadounidenses. Murdoch concluyó que la responsabilidad de los intelectuales es hacer que se piense diferente para el futuro, pues solo cambiará la mentalidad de los consumidores cuando surja una alternativa positiva sin que afecte al medio ambiente.